Se va tirando, se va tirando Está arriba aquí Que vergas solamente Al cipote Ah me cayó Me caí adentro Hijo de puta Vaya siguen peleando Y por este Que me desconcentró del juego El culero Y si quiero la garra Vasil perro Vasil perro Yo se que El demon ya está tirado No yo vacilandolo Esto es culero No yo se esta donde esta de mal Yo como no Este imagen no lo vi Yo ahi Me tiré Me cargó a mi Hermes fue ahi Si 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 ¿Qué es loco? ¡Suscríbete! No creo que se ve ratito, espérenme. Hable ahí, claro. Quiero oírlo hablando. Aunque sea una puteada, tráiganme, pero hábleme, por favor. Ahí se está riendo, hermano. Está silenciado, amigo. Se está silenciado, hermano. No, hermano. Disculpa si te ofendí, pero... Va a ser, hermano. No, por eso es más difícil que... Yo iba a decir dónde estaba, hermano. En serio. No sé, hermano. Me vale ver, hermano. Tu era, hermano. Por ese lado, hermano. ¿Qué es ese pute? Es ese pute. Me vale ver, hermano. Pute no sea hueva, hermano. Me vale ver, hermano. Jeje. Jeje. Revivame, por favor. Necesitan aquí... Me vale ver, hermano. Puta, demon. Revivime, hombre. No seas culero, hermano. Puta, hermano. Este morro, mira. La feria dejó ahí el culero, mira. Ya ves. Ojalá que maten a ese demon. Ahorita yo quede vivo para ir a matar a ese morro, hermano. Para demostrar el poder de la... Máje, ando, ando en la... No nos prometan nada. Máje, esta manica viene. Logra, máje. Puta. Seguro, 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 seguro. Aquí vienen. Y ahora... Aquí vienen, hijo de puta. Aquí vienen, hijo de puta. Escuché unos pasos por aquí. Me voy para el oro, hermano. Puta, la cagué. Me fui para allá, hermano. Muy lejos de esta mierda. Aquí hay una arma ahorita. No, hermano. Aquí estoy cerca yo de la arma. Esta es la mierda, hermano. Órale, órale. Vamos, pues. Acompáñame a esta aventura. Dímido. Todas las asesinos en el choque. Descubriese. Descubriese. Llego, hijo de puta. Enemio UAV, en el choque. Oón, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Mierda, ¿Dónde putas? Está venido para acá. Agua, ganando pra allá. Está en las escaleras, hermano. Ah, venido para acá. Vamos. Mueve, 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 mueve Puta, maje, no pude, perro Que mierda, mero No nos veo, maje Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mierda Aaaaaaaaaaaaaa Te traigo ya Mira el techo esta Mira el techo esta La marido hechos Mira, mira, mira Tu mante, tu mante Si, y tu otra pie